hola qué tal amigos de lerma muy buenos días nos encontramos aquí en los juzgados del municipio de lerma donde en estos momentos está realizando una audiencia por el caso fátima a lo mejor ustedes muchos de ustedes han escuchado este caso este lamentable caso que se registró aquí en nuestro en nuestro municipio particularmente en la comunidad de la lupita casas viejas vamos a tratar de acercarnos para la puerta aquí como ustedes ven aquí hay grupos de mujeres encapuchadas grupos de feministas que vinieron a apoyar en este en este caso aquí vemos este la fotografía de fátima fátima variña quintana gutiérrez ella era una jovencita que como ustedes ven aquí en la lona fue asesinada el 15 de febrero de 2015 en la comunidad de casas viejas municipio de lerma es uno de los casos tal vez el caso más terrible que se ha registrado aquí en nuestro municipio el de esta chica si no me equivoco tenía sólo 15 años de edad cuando cuando fue lamentablemente violada y asesinada también fue golpeada y pues en este momento seis años después aún están realizando las se está llevando el caso hay ya hay personas que han sido detenidas digo aquí vemos algunos otros casos y acá vemos los grupos de de feministas que están que vinieron a apoyar en este caso aquí están diversos integrantes de diversos colectivos vinieron ellas a apoyar en este caso les repito aquí en este momento estamos en los juzgados de aquí de del municipio de lerma donde se está realizando una audiencia de desahogo de pruebas sobre este este caso este lamentable caso que les repito se registró en 2015 seis años después su familia sigue pidiendo justicia cuando trabajaba en un medio de toluca tuve contacto con la mamá la mamá por aquellos días nos platicaba que tuvo que huir de aquí de que tuvo que huir del municipio de lerma incluso del estado de méxico por algunas amenazas que que había recibido ya le repito tal vez este es el caso a mi juicio personal caso más atroz que se ha registrado en nuestro municipio porque fue en contra de una menor de edad que le repito fue violada fue golpeada y fue asesinada lamentablemente esta jovencita fátima que yo hice siguen a las audiencias aquí en el los jugados del municipio de lerma se prevé que aún tardará estos estos estas audiencias pero ya por ejemplo los colectivos ya y algunas ya están empezando a retirar pues lo que sucede aquí en en los jugados juzgados de lerma para quien se va conectando a nuestra transmisión les repito nos encontramos aquí en aquí junto a la fiscalía general de justicia del municipio de lerma en los juzgados de donde en estos momentos está realizando una audiencia de el caso fátima aquí ya nos dicen que tenía tan sólo 12 años de edad cuando les repito fue cobardemente asesinada violada y golpeada este fátima que es uno de los peores casos que se han registrado aquí en nuestro municipio en este momento seis años después se sigue desarrollando el desahogo de pruebas y grupos feministas han venido han llegado hasta este punto para para apoyar en para apoyar y para presionar a las autoridades y que se resuelva este este caso pues es mi reporte amigos de la tila arma pero vamos a ver comentarios david domínguez saludame un saludo david que estés bien luis javier abrazo a no tiene más gracias luis javier luis javier ojalá ya apoyen pero sin hacer destrozos ni desmanes todo con orden pues ahorita por el momento no se ha registrado bueno vamos llegando hay sólo alguna algunas mantas que han colocado ellas mismas pues apoyando a el caso a mí logras el tema de un saludo a ningún araceli león tenía sólo 12 años de edad gracias pues son algunos de los comentarios guille vega pregunta por qué la justicia es tan lenta y lica gastel un porque no es famosa porque no es famosa que si fuera famosa y hubieran hecho algo flaco de la cruz ojalá que se haga justicia pues sí efectivamente que se haga justicia para su mamá su mamá se ha movido ha tratado de que se haga justicia se presente en diferentes lugares le repito el último contacto que tuvimos con ella por ahí de 2018 2019 no recuerdo ella nos comentaba que pues que te había tenido que huir del estado de méxico por las amenazas que había recibido la señora lorena pues es un lica gasto el un justicia para fátima flaco de la cruz saludos correales desde atrasquillo un saludo flaco también para lica pues es el reporte que tenemos que tenemos amigos de natilerma si se registra algún percance que se registra demás pero les repito por lo menos los grupos de colectivos ya están comenzando a retirar y pues ya sólo está a la espera de que termine esta audiencia pues es mi reporte amigos de natilerma un saludo y no dejen de seguirme a la espera de que termine esta audiencia